¡Muy buenas noches! Bienvenidos a nuestro bar del verano. ¿Sabéis qué pasa? Es que este año no pienso irme de vacaciones. Me voy a quedar aquí todos los días con vosotros porque sí, ¿qué os parece? Bien, ¿no? ¿Verdad? ¿Sabéis quién más se va a quedar con nosotros? Nuestro compañero Isra, que todas las noches viene aquí porque quiere estar fresquito y quiere beber algo. Por ejemplo, Isra, ¿qué quieres? ¡No me lo digas! ¡No me lo digas! Coca-Cola. Mira, lo sabía yo, lo sabía yo, madre mía. Mira, fresquita, para ti. Toma, disfrútala como vamos a disfrutar nuestro programa justo hoy. No se vayan, no cambien de canal que me voy a enfadar porque hay muchas actividades hoy que tenemos que contaros y, por supuesto, lo vamos a hacer durante todo este programa. Vamos a hablar de viajes también. Vamos a hablar de pregones, vacaciones, un poquito de todo. Así que empezamos ya. Y empezamos enseguida porque tenemos que hablar de actividades, de cosas que hacer, de fiestas. Y, por supuesto, nos vamos hasta Cabezón de Pisuerga porque ya sabéis que allí nunca, pero que nunca se aburren. Damos la bienvenida a su alcalde, Arturo Fernández, que nos acompaña esta noche. ¡Buenas noches! Bueno, y también, aparte de la asociación de Cabezón de Pisuerga de Baxeos, que estamos con Quique, con Carlos y con Antonio, que nos van a decir un poquito todo lo que podemos hacer en Cabezón este fin de semana, el 14 de julio. ¿Se lo tienen que apuntar? Por supuesto que sí. Bueno, vamos a empezar ya con las fiestas de Cabezón de Pisuerga, ¿no? Efectivamente. Empezamos este fin de semana ya con la fiesta Bacea, que es el sábado, y luego hacemos un impas y en la quincena de agosto, a partir del 11 de agosto, ya empezamos con las fiestas tradicionales, populares de San Roque y Nuestra Señora de la Asunción. ¿Cuánto van a durar las fiestas? Bueno, las fiestas puras y duras son 14, 15, 16 y 17. Lo que pasa es que como pillan este año en fin de semana anterior, pues ya empezamos actividades desde el viernes anterior con actividades para enlazar con las fiestas. Claro, esto pero no está mal, ¿eh? No, no. Está muy bien, todo lo contrario, ¿verdad? Eso es. Hay que ir llamando a la gente para que venga al municipio a divertirse con nosotros. Exactamente. También, señor alcalde, porque tenemos que pensar que no todo el mundo este año se va de vacaciones. Por lo tanto, hay que intentar hacer cositas para toda esta gente que no se va a ir de Valladolid, y entonces puede quedarse aquí y disfrutar de todas las fiestas que hay alrededor de la ciudad. ¿Verdad? Efectivamente. Así es, pensando un poco en todos, en jóvenes, en niños, en mayores, intentamos pensar un poco en todos. Bueno, vamos a hablar con la Asociación Vaceos de Cabezón de Pisuerga. Madre mía, estáis cansados, ¿eh? Porque me da que vosotros habéis trabajado muchísimo este año, ¿verdad? Pues sí, estamos trabajando bastante. Todavía quedan los últimos detalles, pero prácticamente lo tenemos ya ultimado y todo puesto en marcha. Seguro que estaréis pensando, madre mía, si todavía tengo que hacer, si tengo que llamar y tengo que organizar, ¿a qué sí? Hombre, ya sabes que los buenos españoles dicen que muchas cosas las dejan para el final, pero es al final cuando se concreta todo. Pero te voy a decir una cosa, disfrutando y tratando de hacer algo para el pueblo, te recuerdo que lo hemos sacado un poco de las fiestas para que también la gente pueda disfrutarlo especialmente ese día. Claro. Y con mucho ánimo, con mucha ilusión y, bueno, invitando a todo el mundo porque cabezón, bueno, no quiero recordar a ese Belén que siempre le nombramos, pero que sería cabezón sin vaceros y sus fiestas. Es que vamos, cualquier excusa es buena y desde luego lo hacemos con esa intención, de que la gente disfrute, de que la gente también se meta un poco, mira cómo vengo. Ya te veo. De hecho, es que vienes súper preparado y no sé por qué ya estás metido allí en el papel. Por supuesto que sí, que se meta un poco en la historia del pueblo vacío que estuvo haciendo cabezón y con sus luchas con los romanos, vivir un poco en tono festivo, pero también entender un poco e ir profundizando en la cultura y en todas esas cosas que son tan importantes para un pueblo como es cabezón. La verdad es que vosotros en Cabezón de Pisuerga destacáis siempre bastante cuando se trata de fiestas y eventos, ¿verdad? Sí, y además intentamos que la mayor parte de los eventos sea a nivel cultural, tanto en el Belén viviente como las danzas, como los vaceos, en fin, tradición y cultura. Es lo que más intentamos que prime en las actividades del municipio. Bueno, imagino que también Antonio durante estas fiestas va a ir, bueno, disfrazado, por así decirlo, como Quique, ¿no? Bueno, muy bien. Es que nosotros hacemos conciertos de mazaca, que todos los pueblos ya vayan para que se animen y eso que hay. Claro, y hay que animar a la gente porque, como estábamos diciendo, no es que este es solo la fiesta de Barcea, sino que también actividades como música, como muchas más cosas, ¿verdad? Sí, engloba, la verdad es que la fiesta de los vaceos de Cabezón de Pisuerga engloba muchas cosas. Nosotros desde la asociación lo que queremos es que sea una recreación histórica, poco a poco. Estamos elaborando el perfil para que haya ese perfil de vaceos, para disfrutar entre todos y siempre desde el punto de vista cultural, como bien apuntaba Arturo, de cara a los propios niños que conozcan la historia, o sea, conocer el futuro, o sea, el pasado, perdón, nos hace proyectarnos mejor hacia un futuro. Vamos, es una cosa que he oído muchísimas veces y creo que es cierto. Creo que si conoces tu historia, después la proyección es muchísimo más fácil, es muchísimo mejor y no cometes esos errores, porque también no es todo una fiesta, no es todo una algazara. También en una vida normal cometes muchos errores, entonces tropezar dos veces en la misma piedra, si conoces la historia, no lo vas a hacer. Mezclado con una fiesta, con la noche de luz nasal, que es de alguna manera el día de la cosecha, y terminando con juegos de niños, la recreación de una vida cotidiana que tenemos para allí, vamos a hacer un juego romano muy divertido, se parece un poco al rugby, es un proyecto que le vamos a hacer este año por primera vez, y el desfile de antorchas, etcétera, etcétera, y al final de toda la velada, cuando ya apaguemos, vamos a hacer este año por primera vez, desde que estamos en vacíos, yo creo que en esta zona vamos a tener un concierto, un concierto con un grupo tradicional de Castilla y León, como es La Bazanca. Ellos tienen una jota basea, que creo que vamos a disfrutar de ella, y allí terminaremos la fiesta, como ellos, vamos, yo creo que es todo un acontecimiento para el alfoz de la denominación de Origen Cigales, que es donde se engloba Cabezón, y que puede ser un atractivo muy grande para pasar un sábado con nosotros, y estamos, vamos, abiertos no solo al pueblo, sino a todo el alfoz y a todo Valladolid, para que vayan a disfrutar con nosotros tantísimo esfuerzo, porque nosotros llevamos trabajando un año. Si ya lo sabemos esto, que siempre os lo ocurráis mucho, que cuando se acaba una fiesta luego al día siguiente, si no al día siguiente, después de dos días, ya empezáis otra vez a preparar nuevas cosas, porque tenéis que mirar a ver qué tal ha ido la fiesta, el evento, y luego empezáis a... Hombre, efectivamente, tú sabes que lo que no mejora suele empeorar. Es verdad que hay muchas opiniones, pero nosotros con esa intención lo hacemos. Y no queremos perder el tono festivo, el tono de convivencia, porque yo creo que Cabezón recibe a gente de fuera y la gente del pueblo que se implica, y dentro de ese ambiente cultural que hemos dicho, pero bueno, con un ambiente de fiesta, de disfrutar de otras cosas, de juntarse, de ponerse los trajes vacíos, de desfilar, de hacerlo todo con esa intención y que el nombre de nuestro pueblo, que al final lo hacemos por nosotros y por el mismo pueblo, pues oye, pues tengas la importancia que tiene, eso no cabe duda. Y desde aquí remarcar a todas las asociaciones que muchas, pues que se implican en bailes, en preparación, en juegos, vacíos, quiero decir, que cada uno echa una mano en lo que puede, y yo creo que esa es la clave para que Cabezón, que tú lo sabes muy bien y nos quieres tanto, pues tenga el éxito, entre comillas, que va teniendo con todas estas actividades que no dejan de dinamizar. Hoy en día los pueblos necesitan esto, y la gente de la ciudad, como tú decías, que hay gente que se queda sin vacaciones, pero pueden ser otro tipo de vacaciones y al mismo tiempo disfrutar. A 10 kilómetros de Valladolid lo tienes, y a los pueblos de alrededor, como decía Carlos, siempre hay cosas que hacer, sobre todo cuando hay cosas interesantes como el cabezón de pisuerga. ¿El señor alcalde se va a poner el traje de vacío? Por supuesto, lo he puesto de siempre, todos los años, no puede fallar, ¿no? Además también, ahora no, porque tengo que estar en otro escalafón, pero yo soy de los que baila con el grupo de danzas, y he estado participando en juegos, llevo toda la vida también dedicado a ello. Muy bien, oye, esto me encanta, de verdad, es que cada vez que viene Cabezón a este programa, nos trae cosas muy interesantes que hacer, y nunca nos vamos a aburrir allí en Cabezón, ¿no? Pues jamás, jamás nos vamos a aburrir, es más, allí estamos haciendo una novedad año tras año, ya el año pasado invitamos al pueblo de Valor y a la Buena, a sus peñas, bajaron, este año vuelven a bajar, este año hemos invitado a Mucientes, al pueblo de Mucientes, y al pueblo de Quintanilla, no, de San Martín de Valveni, de San Martín de Valveni. Han venido, hemos estado haciendo unos talleres de cota de malla, de cota de malla romana con nosotros, y les esperamos este sábado a participar con nosotros. La intención que tiene la asociación es de ir creando dentro del propio Alfop una gran asamblea de luz, un gran día de los vacíos, y que sean partícipes todos los pueblos de alrededor. Lo vais a conseguir, desde luego que sí. Muchísimas gracias por venir, de verdad, y nos vemos el día 14. Gracias a vosotros, que estáis siempre ahí, al pie del cañón, y cubriendo estos eventos culturales, tan importantes para los pueblos y en especial a Cabezón. Claro, cómo nos lo vamos a perder, Jique, cómo nos lo vamos a perder. El 14, todo el mundo en vacíos Cabezón. Por supuesto, y disfrazados, porque hay que colaborar. También si somos espectadores, podemos participar poniéndonos los trajes. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay trajes, espadas, escuros, para todos. Para todo el mundo que vaya. Muchísimas gracias por venir, muchas gracias, chicos, de verdad. Bueno, como ya os había dicho, vamos a hablar de muchas fiestas aquí alrededor de Valladolid, porque de verdad que no paramos de Cabezón, ahora nos vamos a otro municipio, nos vamos a Quintanilla. No se vayan. Recuerda que Glove Telecom es tu operador de Internet. Nadie te dará más velocidad por el aire y además tiene teléfono fijo, móvil y televisión. Llama para informarte al 983-09-0909. No dejes pasar esta oportunidad de tener el mejor servicio con Glove Telecom. Combinar la música clásica con el arte de hacer el vino es el principal objetivo de La Ribera Suena a Clásico. Es un festival que como cada año se hace aquí en Quintanilla de Onésimo. Y para contarnos lo mejor estamos con su alcalde. Muy buenas, Carlos. Buenos días. Bueno, cuéntanos mejor qué es eso de La Ribera Suena a Clásico. Bueno, pues La Ribera Suena a Clásico constituye sobre todo la intención de aunar el mundo de la música clásica con el mundo rural y sobre todo con el mundo del vino. Estamos en una zona evidentemente vitivinícola. Hoy vamos a presentar aquí en este marco incomparable de la Bodega Sarzuaga la cuarta edición de las jornadas tituladas La Ribera Suena a Clásico que se celebran aquí en Quintanilla de Onésimo y que tienen como objeto dar y difundir sobre todo la música clásica en el mundo rural. Hay que agradecer a las instituciones que se han volcado con nosotros para promocionar este evento como son la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial y la Fundación Villalar que nos apoyan institucionalmente. Agradecer también a Bodega Sarzuaga que es un principal promotor y el que sustenta económicamente el evento así como al pueblo de Quintanilla y a los vecinos que con su hospitalidad y con su contribución al evento hacen que sea posible. Tenemos que agradecer también a Consuelo nuestra más sincera felicitación por la organización y la dirección de este evento así como a todos los profesores y alumnos que de todo el mundo puesto que el evento es de carácter internacional pues crean este marco incomparable que es la Ribera del Duero para que se conozca la música. Cuéntanos entre qué días vamos a poder disfrutar de este festival. Pues el festival comenzará el día 9 con la llegada de los alumnos y de los profesores y la presentación del evento. Después habrá tres conciertos, dos conciertos que se celebran en la Iglesia Parroquial de Quintanilla de Neosimo y otro aquí en los jardines de Bodega Sarzuaga y sobre todo una cosa que es muy importante es que las clases magistrales son abiertas al público se celebran en la Iglesia, en un salón que tenemos aquí llamado Salón de San José y en Bodega Sarzuaga para que la gente pueda disfrutar tanto de la música como de las clases que se dan los profesores que son de talla internacional. Carlos, ¿qué te parece si hacemos una invitación a los espectadores a que vengan y no se lo pierdan? ¿Por qué deben venir? Evidentemente pueden venir primero porque Quintanilla de Neosimo ofrece un marco incomparable tanto de naturaleza como del mundo del vino. Segundo, porque la música clásica queremos promocionarla, darla a conocer y creo que tiene una sensibilidad especial para que la gente se habitue más o nos habituemos más a escuchar música clásica. Y tercero, porque la calidad tanto de los profesores como de los alumnos es de muy, muy, muy alto nivel para poder disfrutarlo mucho mejor. Pues muchísimas gracias Carlos y por supuesto los espectadores no pueden perdérselo. Nos hemos trasladado hasta los jardines de las Bodegas Sarzuaga donde va a tener lugar uno de esos conciertos de la Ribera Suena Clásico. Con esta ocasión estamos con Consuelo, directora artística de estas jornadas, de este festival. Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos un poco, nos hablaba el alcalde de esos conciertos pero vamos a profundizar un poquito más. Durante la semana de las jornadas musicales va a haber tres conciertos. El primero va a ser el de apertura el día 10 de julio de martes donde los profesores tocarán diferentes obras de Ravel, Brandt, Schubert. El sábado 14 se da el concierto aquí en Arzuaga donde todos los participantes del curso harán diferentes formaciones de cámara. Y luego el concierto de cláusula que será el domingo 15 de julio en la iglesia de Quintanilla donde todos los alumnos tocarán el programa que han estado preparando durante la semana. También hay que decir que dentro, no quiero desvelar qué día es para que todo el mundo venga los tres días, va a haber bastantes sorpresas en los conciertos que no están incluidos en el programa. No pueden perdérselo y descubrir esas sorpresas. Consuelo, me contabas que estás muy agradecida de poder ser la directora artística de este festival, ¿verdad? Por supuesto, para mí es muy importante el apoyo tanto de Bodegas Arzuaga como del Ayuntamiento de Quintanilla porque es que sin ellos esto no sería posible y vine aquí hace cuatro años presentando mi idea y sin ninguna duda quisieron apoyarme y estoy totalmente agradecida. Y año tras año sigue siendo todo un éxito, ¿verdad? Cada año más y mejor. Hay clases magistrales de violín, viola y violonchelo. Este año, como novedad, el profesor de violín es Christian Ostertag, es nuevo este año. Luego tenemos más clases magistrales de viola. El profesor de viola se llama Niklas Schwartz y el profesor de violonchelo, Nicolau Strip, que le tenemos aquí con nosotros por si quieres hacerle alguna pregunta. Nadie mejor que él para contarnos qué va a encontrar la gente que venga a este festival, a esas clases magistrales, ¿qué es lo que van a aprender contigo? La gente lo que va a encontrar es la combinación entre la música y lo que es el vino y trabajar con el espectáculo. Será entre la música y el vino. ¿Te hace ilusión poder participar en este festival y en estas clases magistrales? Claro que sí, es la tercera vez que viene a dar clases magistrales y poco a poco se está volviendo una parte de su casa. ¿Cómo te trata la gente aquí en Quintanilla de Onésimo? ¿Cómo te acoge en esta Ribera Suena Clásico? Lo bonito es que la interacción entre la gente del pueblo y los profesores y los alumnos, incluso el año pasado en uno de los conciertos conseguimos que la gente cantase con nosotros mientras que estábamos tocando. Pues muchísimas gracias Nico y desde luego nosotros hacemos una invitación para que desde el día 10 hasta el día 15 no se pierdan ni uno solo de esos eventos que tienen preparado aquí en Quintanilla de Onésimo, en esa Ribera Suena Clásico. Yo hoy noto como que falta un poco de magia, ¿verdad? Estaría muy bien tener un poquito de magia, pero fijaros que lo soluciono en un momento. Hago así y mirad quién aparece. ¡Ey! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Silusionado! ¡Hola! ¡Qué rico Coca-Cola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! ¡Hola chicos! Venid conmigo porque tenemos que hablar de cosas interesantes que han pasado justo ayer, pero antes de empezar la entrevista, sentaros, os voy a preguntar qué queréis beber. Yo Coca-Cola, por favor. ¿Coca-Cola? Yo una Fanta de naranja. ¿Tú una Fanta de naranja? No, sí. Entonces, para la señorita y para el señor, Panta de naranja y Coca-Cola. Muy bien, solucionado. Bueno, entonces, bienvenidos. Muchas gracias. Y la verdad es que ayer ha sido un día muy importante aquí en Valladolid, ¿no? Sobre todo para el barrio de Las Delicias, porque allí nuestro amigo, el mago Merlín, que no viene a hacer magia, imagino, digo yo, no lo sé. Si queréis, tengo preparado algo. ¿En serio? Sí. Madre mía, es que no paras, ¿eh? No paras. Estamos a tope ahora. Pero ayer ha sido un día realmente importante para ti, porque has sido pregonero, ¿no? Sí, he sido pregonero del barrio donde resido, del barrio de Las Delicias, donde doy las gracias, pues bueno, a la presidenta de la Asociación Familiar Delicias, que la tengo aquí a mi lado, que fue la que contó conmigo, pues bueno, pues para hacer este pregón. Estoy orgulloso, estoy orgulloso. Bueno, nosotros también estamos orgullosos y muchísimas gracias, Mari Carmen Alonso, por venir aquí a contárnoslo, porque la verdad es que quisiéramos saber qué tal os lo habéis pasado ayer y cómo se ha desarrollado este pregón, sobre todo, y esas fiestas. Pues muy bien, la verdad, ayer dieron comienzo las fiestas del barrio, que se van a alargar a lo largo de toda la semana, y nada mejor que Merlín, para dar el pistoletazo de salida. Fue muy ameno, muy divertido y bueno, pues ahí estamos. ¿Y cómo fue? ¿Hiciste magia o sorprendiste de alguna manera? ¿O te mantuviste allí en tu sitio? Me mantuve en mi sitio, hice un poco mi trayectoria profesional, desde que llegué a Valladolid hasta que me ubiqué en el barrio de Las Delicias y cómo fue mi vida un poquito desde que entré en Las Delicias hasta ahora, como me dice, pues más popular, salir aquí en la tele. ¿Sabes? Y más que nada fue eso, muy orgulloso, yo me siento muy bien. Bueno, ¿y cómo es que habéis pensado en el Mago Merlín para poder abrir esas fiestas? Pues la verdad que nosotros en Delicias somos, yo creo que de las pocas asociaciones que todavía iniciamos nuestro programa de fiestas con un pregón. Y como a mí me gusta decir siempre, Delicias tiene cantera y siempre queremos que el pregonero sea alguien de Delicias. De ese mismo barrio. Claro. Entonces siempre tiramos de gente que tenga un poco de relevancia en el barrio, o no, o que sean representativos de algo. Y este año, pues la verdad que contamos con Merlín, accedió y nosotros encantados siempre de promocionar el barrio y que gente como él, pues lo promocionen también. Claro. ¿Y tú cuando te llamaron, qué dijiste, qué pensaste? Me imagino que te emocionaste, ¿no? Pues sí, resulta que estaba yo en la oficina de ellos y me dijeron, te vamos a proponer como pregonero de las fiestas del barrio. Y en primer lugar, no sabía lo que decir, digo, soy un vecino de la Delicias normal, ¿no? Encima tengo la oficina mía al lado de la de ellos. Y bueno, pues me resultó, pues de verdad, pues muy impactante. Me quedaron así, dijo, uy. Sí, ¿no? Muy bien, accedí, nada más que me lo dijo. Sí, sí. Sí, digo, no me importa. De acuerdo. Sin problema. ¿Cómo decir que no? Claro. Que una propuesta sí, ¿no? Claro, claro. ¿Había mucha gente? Pues sí, la verdad que sí, que había gente. Como siempre decimos, no toda la que hubiésemos deseado. Es un periodo, ya sabes, de festiva. La gente está en las piscinas y remolonean un poco a la hora de asistir a los eventos, pero estuvo bien. Estuvo bien. Y luego, ¿cómo han seguido las fiestas después del pregón? Pues ayer han sido con bailes regionales. Nuestro programa es un poco contenido en gasto. Ya sabes, las subvenciones llegan hasta donde llegan. Pero sí que a lo largo de toda la semana hemos querido tocar todos los palos, que haya alguna actividad para los distintos públicos del barrio. Ayer tocaron bailes regionales. Y a lo largo de la semana vamos a ir haciendo más cosas en el teatro, en la calle, verbenas, infantiles para los niños, pruebas deportivas. O sea que vamos a tocar un poco todo a lo largo de la semana. Un programa completo. Completo y reivindicativo también, porque hoy es el día que dentro del programa lo dedicamos a Red Delicias. Red Delicias empezamos a trabajar hace un año, en junio ha hecho un año. Nos dimos a conocer al barrio en el mes de abril y hoy, bueno, pues no todo van a ser trabajos, reivindicaciones. Este, el día de hoy en el Parque de la Paz se va a dedicar a hacer actividades y juegos, todas protagonizadas por todas las entidades que formamos Red Delicias. Bueno, y Merlín, me has dicho que si acaso estás preparado para un poco de magia. Sí, claro. Te lo he pensado, si lo he dicho a Carmen, digo, seguro que me mandan a hacer algo. Tengo por ahí, si me la podéis coger, esa cajita, a los compañeros de aquí de cámaras, tengo una cajita. La cajita que está justo allí, decía yo que esa cajita. Sí, esa, esa, esa. Decía, gracias, David, muchas gracias. Digo, me vais a mandar a trago, lo sabía. Bueno, vamos a enseñar lo que hay aquí. Sí. Tengo aquí una baraja de cartas, no sé si se ve bien. Sí. En el cual esta baraja de cartas pertenecía a un pirata, era una baraja de cartas del pirata, porque si veis por aquí es como un mapa del tesoro. Cierto es. Tiene una cruza ahí. Una calavera. Una calavera, bueno, son cartas, ¿no? Que tienen, pues, un mapa del pirata. Sí. Vamos a hacer lo que hacía este pirata. Este pirata lo que hacía era robar de tal manera que nadie sabía de la manera en que robaban. Mira, por ejemplo, aquí tenemos las cartas, yo creo que las cojas. Sí. Y las metas dentro de la caja. Voy. Ahí, que se va bien, dentro de la caja, la metemos ahí. Cerramos la caja, tú la vas a custodiar, Ivana. No la toca a nadie. No la toca a nadie. Yo creo que te fijes en una de las cartas que tenemos ahí, que te fijes en ella. En una, solo en una, ¿eh? Vale. ¿Ya? Sí. ¿Sabes la carta que tú te has fijado? No la digas todavía. No, no, no. Tú en estos momentos estás custodiando la caja. Yo creo que la pones en medio de la mesa. Eso es. Y ahora vamos a hacer que tu carta desaparezca de este montón y aparezca dentro del montón que está en la caja. Imposible. Mira, tú todavía no la digas, ¿eh? No, 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 no. El pirata lo que hacía era tapar las cartas, soplar y ya está. Mira. Yo me voy a poner aquí encima. Sí. De una en una. Y yo quiero que veas si está tu carta. Si está, ¿eh? También no la digas, ¿eh? ¿Está tu carta ahí? ¿Está o no está? Ya sabes que me estás empezando a empadar. ¿Está o no está? No está, no está. De verdad. Vamos a verlas de una en una. Mira, la ponemos una, otra, otra, otra. Si no está, es que no está. Y fíjate que todavía no lo has dicho, ¿eh? Está la carta tuya. Es que no está. Es que no está, ¿verdad? Por primera vez, Ivana, di la carta que habías elegido. Mira, como salga el truco... Di la carta que habías elegido. Di la mozarta. El dos de corazones. Abre tú la caja y saca las cartas que están dentro. Eso es. Fíjate, están como las has dejado. Sí, 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 sí. No hay nada dentro de la caja. Mira, veis, están dos de corazones ahí. Están dos de corazones ahí, ¿verdad? Enséñale el dos de corazones. Ya ves, hay más dos de corazones. No hay más. Está el dos de corazones. Fíjate que es la primera vez que lo habías dicho. Merlín, me enfadas. ¿Cómo lo has hecho? Te voy a decir cómo lo he hecho. La primera vez te lo voy a decir. Lo he hecho estupendamente. Mafia. Es que si hombre me enfada. En serio que me enfada. Merlín, por favor. Ya, ya, hasta no sé. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a decir? Que ya ni lo acuerdo. Fíjate que no venía preparado, ¿eh? Nos vamos a public, Merlín, porque necesito recuperarme. Vale. Déjame en paz. Vamos a public. ¡Oh!